Continuamos señoras y señores, vamos con Aries, dos de copas, la torre, copas, se han portado mal contigo, para bien o para mal, Dios te ha hecho fuerte, para bien o para mal, Dios te ha hecho fuerte, todo por lo que tú has pasado, todo por lo que tú estás pasando, Dios te está haciendo fuerte, Dios te va a hacer fuerte, aquí hablamos copas, durante más o menos, o entre las 10 y 2 de la madrugada, vas a vivir una experiencia inolvidable, vas a vivir una experiencia inolvidable, alguien muy cercano, alguien muy cercano, te va a revelar una gran verdad, vas a llorar, se te van a salir las lágrimas, vas a estar emotivo, emotiva, es algo que no vas a poder resistir, vas a tener que aguantarte, o tener que aguantar las lágrimas para no conllevar a que otros lloren contigo, algo vas a vivir, algo va a suceder, vas a estar preocupado o preocupada por un asunto de familia, aquí, tú vas a tener una conversación álgida, con una persona, que te quiere poner una tarea, una tarea, o sea, te quiere poner algo más de lo que tú estás haciendo, y te vas a molestar, copas, esto es una relación que se termina, una relación que comienza pero termina, una preocupación por tus estudios, una preocupación por tu salud, una preocupación por un pago, por un dinero que no tienes, cómo pagarlo, un dinero que no tienes, cómo pagarlo, quizás tú no estás en buen momento para tomar una decisión arriesgada, pero el que no arriesga no gana ni pierde, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo, arriesgada, porque siento, presiento, tú vas a desvivirte, vas a dar lo mejor de ti por alguien, y ese alguien te va a pagar mal, ese alguien no te va a corresponder, ese alguien no te va a dar la atención que te mereces, ese alguien no te va a dar el apoyo que te mereces, ese alguien no te va a dar el respaldo que te mereces. Copas, en la salud. En la parte de la salud. Bastos, copas, esto hablan los órganos reproductores, amiga, revísese sus ovarios, revísese las trompas, revísese el útero, amigo, revísese la próstata, revísese si está orinando con sangre o tiene ardor, dolor o un olor diferente, al normal vaya al médico. En la parte económica, tú vas a gastar más dinero del que tienes, ahorita quizás no te hace falta, quizás ahorita no te hace falta, pero escríbelo, este dinero te va a hacer más falta de lo que tú te imaginas. En un segundo, la vida te va a cambiar, en un segundo, la vida te va a cambiar, en un segundo, la vida te va a cambiar fuertemente, en la parte laboral, vas a tener una competencia, detrás de ti hay personas que saben lo mismo que tú, que hacen lo mismo que tú, que trabajan lo mismo que tú, que tienen el mismo conocimiento que tú, a diferencia, que tienen menos edad que tú, y esto habla que es un poderoso competidor, una poderosa competidora, que te puede quitar el puesto, que te puede quitar el empleo, o que simplemente va a cobrar menos que tú, y a ti te van a despedir, o tú vas a tener que renunciar para irte a otro lugar. En el amor. La fuerza. En el amor, tú sientes, presientes, que hay una tercera persona. Tú sientes, presientes, que tú que estás casado, casada, hay alguien que le está robando la atención a tu pareja, que le está quitando la atención a tu pareja, que no le está permitiendo a tu pareja manifestarse contigo. Está descargando su energía con otra persona y no precisamente contigo y no precisamente contigo y no precisamente contigo. Me explico. Entonces, bastos, bastos. La fuerza en el amor. Tu pareja va a pasar por una dura prueba. Tu pareja va a pasar por una dura prueba. El apoyo tuyo es fundamental. El apoyo tuyo es fundamental. O tú pueda que pase por una prueba. El apoyo de tu pareja va a ser fundamental. Ese apoyo va a ser crucial en la vida de ustedes. Solteros. Solteros. Vas a tener una situación con alguien. Quizás una conversación con alguien. Una negociación con alguien. No te preocupes tanto por los problemas de los demás. Pero una persona amable con todos. A veces tú no soportas. No soportas tanta injusticia. No soportas tanta injusticia. No quieres tanta injusticia en tu vida. Vas a tener que asistir a un ente bancario. Porque vas a tener un problema con tu cuenta. Vas a tener un problema con tu cuenta bancaria. Vas a tener una dificultad con tu cuenta bancaria. Vas a tener una situación de discrepancia con tu cuenta bancaria. Alguien te va a llamar para darte una noticia. Es una persona que aprecias mucho. Que quieres mucho. Que está pasando por un momento bastante difícil. Divorciados. Divorciadas. Hay alguien que tiene tiempo viendo tus logros desde lejos. Esta persona quiere incluirse en tu vida y también quiere incluirte en la vida de esa persona. Esta persona quiere que tú hables con él, con ella. Es un negocio oportuno. Es un negocio que te va a traer dinero. Veo. Vas a gastar dinero en tu vehículo. Tú has estado escuchando un ruido extraño en tu vehículo. Vas a llamar a un mecánico y resulta que el vehículo hay que cambiarle una pieza del motor o de la rueda o de la caja. Pero como es electrónico el vehículo, vas a tener que llamar a un especialista. Tú vas a estar divorciado, divorciada, más bondadoso que nunca, más bondadosa que nunca. Tú vas a empezar a comunicarte más con tu familia. Quieres ver si todos están bien. Quieres ver si no necesitan algo. Quieres compartir las bendiciones que Dios te ha dado con tu familia y quieres que tu familia se sienta cómodo. Tú estás divorciado, divorciada. Tú vas a estar obsesionado, obsesionada con una persona que admiras mucho. Es alguien importante para ti. Es un ejemplo que tú sigues. Pero a veces te olvidas de ti misma, te olvidas de ti mismo. Sientes que la persona que te defraudó, la persona que te abandonó, ya no está, no tiene cabida en tu vida. Primer decanato del signo de Aries. Te vas a reencontrar con una persona del pasado que fue muy importante para ti. Vas a tener una relación con alguien y de ahí va a nacer un fruto. Hablarás con Dios. Le contarás tu tristeza, tu llanto, tu preocupación. Un hijo o una hija está pasando por un momento bastante difícil. Segundo decanato. Oros, vas a recibir un dinero. Aries, vas a recibir un dinero. Vas a saldar una deuda. Vas a terminar con una deuda. Te vas a preocupar por tu salud. Te vas a preocupar por tu bienestar. Te vas a preocupar por tu tranquilidad. Tercer decanato. Aries, a veces te dan dolores de cabeza. A veces te angustias demasiado. A veces te preocupas demasiado. A veces te llevas a pecho los problemas. A veces te llevas a pecho los problemas. Copas. Una persona se aleja de ti definitivamente. Copas. Llorarás por la partida, por la separación, por la ruptura, por el alejamiento de una persona que pensabas, que creías que podía tener algo contigo. Pero resulta que esa persona pueda que esté pasando por un momento muy difícil, muy complicado, muy delicado, que tú no lo vas a entender, que tú no lo puedes entender. Ya regreso con Tauro. Señoras y señores, ya regresamos con Tauro.